Para mí el interés por los deportes es desde chiquitita porque mi papá es súper apasionado Del fútbol, del squash, bueno en general de todos los deportes Y pues yo me acuerdo casi desde que iba al kinder que todos los domingos veíamos acción Mi papá todos los días pues compraba todos los periódicos para saber qué era lo que pasaba en los deportes Y pues también nos llevaba a jugar squash y él corría entonces pues desde que me acuerdo Mi pasión ha sido por eso los deportes por mis papás Sí, me gusta muchísimo jugar squash, yoga, correr y para verlo el fútbol americano También juego touch o flag pero el fútbol americano me apasiona muchísimo Al igual que el soccer y pues ya todos los demás deportes ahí van poco a poquito Pero en general esos dos Bueno, yo empecé a modelar terminando la preparatoria porque no pude entrar a la universidad Y pues de ahí empecé a surgir muchísimo trabajo, me empezó a ir muy bien Y pues ya me, pues decidí mejor empezar con esa carrera Tomé muchísimos cursos, estuve yendo aquí y allá También ahí empecé a estudiar idiomas Y, pero por lo mismo el trabajo lo tuve que dejar Yo quería estudiar medicina entonces cuando no me quedo en la universidad Da la oportunidad de que empecé a modelar Y pues me fue increíble La verdad es que me fue increíble Empezar a trabajar como modelo Y pues ya de ahí empecé a trabajar, a generar más Pues ahorita de verdad es que se está como Se intercalan a estas dos profesiones Porque también cuando hago conducción De repente me dicen, oye pues va para la revista actual a hacer esto Y también para otras cosas También soy embajadora de Reebok Y pues yo creo que nunca he dejado el modelaje Un poquito sí al principio Digo tampoco es que ya me dedica al 100% Pero pues casi siempre lo combino con la conducción Pues digamos que va de la mano No es tanto que yo ande buscando castings Como antes y que viva de eso Pero pues sí se acoplan las dos Tanto la conducción como el modelaje Bueno pues nada más decirles a todos Que muchísimas gracias por seguir esta entrevista La rutina también Y pues recuerden siempre tener una sonrisa Todo pasa por algo, sean felices Yo soy Karen Manzano Me pueden seguir en mis redes sociales En arroba Karen-manzano O en Instagram en arroba Karen Manzano Y pues nos vemos la próxima Les mando un beso ¡Colo!